abierta a 50 varas carril general escobedo el oro durango cajón 1 cuadra latrini cajón 2 cuadra 5 hermanos cajón 3 cuadra san carlos cajón 4 cuadra santa rosa 50 varas la tierra el oro el oro el oro el oro el oro La Cachaca ¡Gracias! Un saludo a Chuyito Méndez Un saludo al pistolero de Chuyariola, Améi Garibay De parte de Lalo, con Nevares Hasta la ciudad de los tortillones Un saludo a Chuyariola, Améi Garibay 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 tercer lugar cuadra cinco hermanos cuatro lugar cuadra san carlos foto no oficial ah